Dice que es el peor momento de la economía que le ha tocado vivir en Estados Unidos. Hoy, la Reserva Federal incrementó en tres cuartos de punto o .75% la tasa de interés. Es el mayor aumento desde 1994 y una muestra clara de la urgencia por combatir la inflación. El presidente de la Reserva Federal anticipa que podrían venir más aumentos en la tasa de interés. Debido a la crisis, en 2021, más de 56 millones de personas recibieron ayuda de los bancos de alimentos. En este año, durante la inflación, hay más de 1.1 millones de personas que llegan a nuestra red y a otra despensa, así es que más que en 2008. En este banco de alimentos en el sur de Florida, un ejército...